Calle 15, ando desde donde arrancamos la pavimentación, ¿dónde vamos? O sea, ¿no estamos en la ciudad? ¿No estamos andando en la ciudad? O Elefantes Blancos que recibimos, pues fue precisamente el CETRA y fue allá a la megabiloteca. Vaya, mire hoy lo que es el CETRA, traer la URI que no teníamos, que hoy aquellos que sufren desafortunadamente vainas complejas, la muerte de un familiar, antes tenían que ir a Madrid y estarse allá a las horas para reclamar los cuerpos de esas personas que morían. Hoy la tenemos en facultativa, hoy tenemos una implementación de esa zona bien importante para el tema de infancia, adolescencia, hay toda una infraestructura que se montó y eso la gente no lo ve. Simplemente falta una parte del edificio, nos faltan alrededor de 1.200 millones de pesos para terminar lo que es la Secretaría de Gobierno, pero este edificio lo llevamos ya en un 70% andando. La megabiloteca, hemos ido a todas las fundaciones que construyen, porque es que eso vale 3.500 millones de pesos, terminarla y dotarla. Entonces, ¿de dónde sacamos plata? Si estamos endeudados. Entonces, ¿qué hemos hecho? El gobierno departamental, con charlas con nuestro gobernador, él dijo, vamos a colocar una plata en la megabiloteca. Ya radicamos el proyecto, estamos a la espera para poder ir con esos recursos y unos recursos que nos toca buscar para terminar ese edificio. Eso lo estamos haciendo. El tema, digamos, de todo lo que tiene que ver con las vías, pues el invierno hace eso acometido y ahí vamos, la recuperación de la malla vial, después de un 96% dañada, ya la llevamos en un 60%. Calle 15 no le costó un peso a los facatiaños, porque eso fue un convenio que hicimos con Algren y ellos están cumpliendo y ahí estamos poco a poco con nuestra maquinaria aportando la mano de obra para hacer esa vía. Esa vía, ya en este momento estamos pasando de la Universidad de Cundinamarca al segundo carril. Entonces, terminamos todo el segundo carril que es de la Cundinamarca hacia la carrera segunda y viene una segunda capa que también de 7 centímetros que se va a colocar, que es lo que ya funciona para que la vía complete su estructura. Viene una impermeabilización de la vía y viene la demarcación de la vía. Eso es un proceso que va al ritmo de nuestra maquinaria, al ritmo de lo que tenemos. Y yo creo que no vamos mal y estamos cumpliendo precisamente con una de las metas bien importantes de pavimentación. Alcalde, hablando un poco de esto, de vías, de pavimentación, la gente también se pregunta mucho si aún quedan calles por pavimentar del dinero del empréstito. Sabemos que hay un dinero guardado y que se está esperando para poder empezar a implementar en estas calles. Claro, pero no podemos poner la maquinaria en dos puntos. La maquinaria trabaja en un solo punto. La compra de materiales para hacer el repartido de la ciudad ya está adjudicado el contrato. Estábamos esperando terminar calle 15 para arrancar lo que es el arreglo del resto de la malla vial. Que eso es un proceso, o sea, eso no puede de la noche a la mañana hacerse porque la maquinaria tiene un ritmo de velocidad y tiene unas acciones específicas. Entonces, ahí vamos poco a poco sacando la vía adelante. Y va a salir adelante la vía y va a quedar bien. Y apenas la vía quede bien, la gente ya se le olvida que se arregló la vía. Todas las vías que hemos arreglado, ¿usted cree que hay comunidades que hayan salido a decir, oiga, muchas gracias señor alcalde por esa pavimentación que nos había? Escasamente que me acuerde, una sola vía la gente de la cuadra salió y nos agradeció. El resto es una obligación. Yo no pido que me hagan reuniones ni que me hagan... No, es una obligación. Pero por lo menos, ¿dónde un alcalde se siente bien? Cuando su comunidad dice, oiga, mire, cómo va la baña. Eso de Elefantes Blancos, de lo de Juan Pablo, ¿quién dijo? Si que esa obra arrancó hace tres meses. Dice, tiene un procedimiento, ahí están construyéndola. Todas las obras tienen un proceso. Eso no se hace en dos días. Entonces, ahí vamos, eso está garantizado el proceso, está garantizado los recursos. Todas las obras que estamos haciendo tienen garantía de recursos. Simplemente hay cosas que uno no domina. Yo no tengo la culpa que llueva. ¿Cómo hago? No soy mago ni chamán, como intentaron por allá en Bogotá, hacer un chamanismo para que no lloviera. No, esas son cosas que ya... La gente tiene que tener un cierto sentido común, lógica.